Bueno, ahí estaba Carlos Zannini. Vení, vení, pará, pará, porque esto es una denuncia. Porque esto sí emociona. La denuncia que vas a hacer emociona. Quería que abramos, Nuria, este bloque diciéndole a Mariano García Realini que nos alegramos mucho, que estamos muy felices de su matalicio. Gracias. Que celebramos con él el feliz cumpleaños y nos encontramos con una estafa. Sí. El tipo se juntó ayer con sus amigos. Sí. Se morfaron la torta y nos trajeron los reyes. Los que quedó. Un cuarto de torta, ni siquiera. Yo te digo algo. La traje entera pasó por el control. Incluso tenía un dibujo y decía, para mis amigos Tato y Nuria. Y ni en eso repararon el control. Fue el sonidista Sebastián Plosso y comió la mitad. ¿Vos decís que Sebastián? No, de Sebastián es imposible pensar. No, ahí es la imagen sin presadieta, olvídate. No te habrán hackeado la torta, ¿no? Viste que ahora está de modo hackeo. La traje entera y decía, para mis amigos Tato y Nuria. Qué barro. Feliz cumple, Mariano. ¿Qué les cumple, Mariano? Muchas gracias. Así como lo ven, solo 39 años. Lo del hackeo lo decíamos porque el ministro de Salud, que envió un pequeño tuit, dicen que lo hackearon. Claro, hablando de las campañas sucias, es insólito el ministro de Salud. Puso que si gana Macri se acaban los programas oncológicos. Pero además, si ha llegado a jugar con esos temas del ministro de Salud, creo que en cualquier país normal amerita la renuncia. Renunciaría, ¿no? Pero Cristina no se lo va a pedir. Cristina debe estar contenta con que envió su tuit. A esta altura, realmente, creo que podemos esperar cualquier cosa de acá al balotar. Veámoslo de vuelta al tuit de este hombre que dice que los enfermos de cáncer se van a morir si gana Macri. Toda una campaña, si te acordás, ahí está. Ahí está. Toda una campaña había comenzado con Alex Freire, ¿te acordás? Cuando venía la época de las legislativas, diciéndole a Pachano, vos votalo a Massa o a Macri, en total, en el 2017 te vas a morir cuando ellos sean gobierno. Una cosa... Un horror. A ver el tuit del 23 de octubre, hubo otro también de este señor. Anteriores, claro. Que será recordado por estos tuits, ¿no? Porque decíamos también que nadie lo conoce. No, no, claro. Sí, ahí vamos a ver, estamos viendo ya algunos viejos. En este, ¿qué dice? ¿Qué dice? Elijamos seguir construyendo, sobre lo construido, Macri y Massa solo garantizan volver al desastre. Que ya vimos, evidentemente ya venía escribiendo tuits, anunciando el fin del mundo. Vengo a proponerles un dueño. Un ministro, pero un ministro educativo. Un ministro, ¿querés que está como que el tipo hace alguna broma o algo? Sí, pero jugando. La otra, cuando hablamos de tratamientos, un ministro de salud. Eso es un horror, eso es un horror. Pero igual, digo, estos anteriores ya como que llaman la atención de parte del ministro. Cualquiera lo puede subir, pero el ministro es raro. Este es como el colmo, es como el broche de la campaña sucia, ¿no? Supera cualquier cosa, sí. Bueno, mientras ellos siguen con esto, en vez de, en esta cuestión tan chiquita, y que la gente ya les dijo que no, lo que no entiende el kirchnerismo es que sigue encarando mal la campaña. Digo, no entiendo cómo Daniel Scioli, incluso por pedido de muchos intendentes que le dijeron, basta Daniel, pero ni ya la campaña, dejá de esta locura del kirchnerismo, dejála de lado, y sigue en ese camino, da la sensación que se siguen confundiendo, que el camino es el equivocado. Traje un resumen para ver quién es María Eugenia Vidal y el fenómeno que generó ella en la provincia de Buenos Aires y en algunos municipios. Hablamos algo la semana pasada, pero sobre esta cultura cívica que quedó demostrada en la elección, cómo la gente aprendió a cortar boleta. Y en algunos municipios el resultado fue el ganador, un candidato a presidente de un partido, la ganadora María Eugenia Vidal en la categoría de gobernadora, y el intendente de otro color político. Sí, increíble, increíble, porque la verdad que no contábamos con este comportamiento ciudadano. Muchos decíamos, la gente se confunde, la gente no sabe cortar boleta, me incluyo, uno pensaba que acá se dijo que no se cortaba, que era muy poco probable que se cortara una. Pero era muy difícil, ¿por qué? Porque la boleta de María Eugenia Vidal estaba en el medio del cuerpo y uno suele cortar, elegir un presidente o un intendente distinto. Cortar en el medio era todo un trabajo, y la gente en la provincia de Buenos Aires se tomó su trabajo y la transformó en María Eugenia Vidal realmente en un fenómeno político lista para asumir en la provincia de Buenos Aires. A ver, algunos ejemplos, estamos en San Miguel. Por ejemplo, en San Miguel, gana Scioli en la categoría de candidato a presidente, los vecinos de San Miguel lo votan a él, gana María Eugenia Vidal de Cambievo, y gana Joaquín de la Torre del Frente Renovador. Qué bárbaro. Impresionante. Y te digo, en este caso las diferencias son cortitas, ¿no? Cuatro o cinco puntos en cada caso de la Torre se pudo reponer, pero uno de cada partido. Lo que es, si se quiere, un ejemplo, digo, más allá de quién votar. Sí, no importa. Más allá de quién sea el que ocupa acá casi cero, es un ejemplo cívico. La gente eligió a cada uno de sus candidatos. Algo parecido pasa en San Fernando, pero ahí cambia. Y acá también se da un corte muy particular, porque gana Massa, gana el intendente de Massa, Luis Andriotti, pero la gente elige a Vidal. Sí. Cuando uno dice, si gano la boleta del Frente Renovador, ¿por qué no la vendiste entera? Claro, para qué cortar ahí. Bueno, el temor, fíjense, el mal candidato que tenía el Frente para la Victoria, porque el temor que gane Aníbal, la gente decía, qué peligro que Aníbal sea mi gobernador. Fíjense, distritos mucho más peronistas, ¿eh? San Fernando es peronista y San Miguel también, pero fíjense, mucho más identificados con la bandera de Perón y Deva, como por ejemplo el municipio de Avellaneda, gobernado históricamente por el peronismo, gana Scioli, Vidal y el intendente del Frente para la Victoria, Jorge Ferraresi. Acá claramente hubo un voto contra Aníbal. Lo mismo se da en San Martín, pero en San Martín se da con una diferencia enorme. Catopodis le termina ganando al candidato de Cambiemos, Ayboscus, pero en la categoría gobernadora en San Martín, que tenés 500.000 votantes, Vidal le saca casi 10 puntos a Aníbal Fernández. Es terrible esa ventaja. Otra boleta anti-Aníbal total. Anti-Aníbal. Y el último que tenemos... Catopodis, que al final se quedó con generismo, ¿no? Sí, con generismo, que estuvo hasta último momento con Massa. Con Massa, sí. Fue uno de los últimos. Uno de los últimos. Saltar del barco. Una mortal para atrás. ¿Le va a costar algo eso? Bueno, algunos se lo facturaron, pero hoy ya no. Ganó. No, pero bueno, sí, ganó. Pero Massa, si gana Macri, Massa va a ser un peronista de mucho peso. Sí, igual pide que los muchachos después se reciclan. Cuando necesitan los votos son capaces de todo. Sí, sí, sí. Las banderas ideológicas están al margen. Es cierto. El último municipio, para ver un ejemplo, cuando decimos los municipios bien peronistas, 3 de febrero, donde perdió nuestro amigo Hugo Curto. 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 Che, ¿qué pasó? A mí me preocupa... Decía que se iba. A mí me preocupa el mobiliario de Hugo Curto, la oficina. Sí, bueno. Porque 24 años colgando stickers, pegando fotitos. Primero te cuento, la boleta es una paliza al peronismo. Macri, Vidal y Diego Valenzuela. Ahí no hubo corte. No hubo corte. Chao, Curto. Chao, peronismo. Chao, todo. Sí, para asegurarse de que se iba bien, la pusieron la boleta toda entera. No sé si decías lo del mobiliario en serio, pero si estás buscando algunas antigüedades, puedes ir a la puerta del Consejo Liberante, esto es en serio, puedes ir a la puerta del Consejo Liberante del 3 de febrero, hay sillas y muebles realmente muy viejos y hay un señor que los vende a tu buena voluntad. 30, 40, 50, 100 mangos. No te creo. ¿Y dónde son esos muebles? Bueno, vaya uno a saber. Algunos dicen que estaban apilados en el Consejo Liberante del 3 de febrero. ¿Y ahora los están liquidando? Está muy preocupado Diego Valenzuela por lo que va a encontrar. ¿Sobre qué le van a dejar? Y ya empezó a mover todas las fichas para hacer la transición lo más ordenada posible. Hasta la semana pasada estaba preocupado esperando el telefonazo de Curto. Pero pará, la semana pasada, después de que estuvimos con vos acá, hubo un run-run infernal de que Curto se iba. Se iba. Porque no entiende cómo perdió. No entiende. No puede entender. Bueno. 24 años en un despacho, claro, terminás creyendo que sos el dueño. Que el despacho es tuyo. Al día siguiente que renunció fue debido hablar con él. Como decirle, bueno, Hugo, no tengo como para que entre razón el buen hombre, ¿no? Pero dice que él no entendía qué fue lo que pasó, como la gente lo dijo. Todo era muy fácil, ¿no? Recorriendo alguna calle del 3 de febrero te das cuenta rápidamente. Claro. Porque perdió Curto. Te quedaste mucho dentro de la oficina, Curto. Sería muy importante por la salud de Mariano, que hoy cumpleaños, a quien felicitamos, que aprovechemos este despiole para terminar con las reelecciones indefinidas en el conurbano. Ahí tenemos la foto de la reunión de Curto con Valenzuela. Miren la cantidad de porquería que guarda Curto ahí. Va, él para eso. ¿Ese es el despacho? No sea malo tanto. No, porquería, no. Pero pará, ¿ese es el despacho? Ese es el despacho de Curto. Pero más que el despacho de Curto parece... Es un museo. Es su casa, es un museo. Un museo de, sí, de antigüedades. Una cantidad de recuerdos, de stickers, de fotitos, banderines. En realidad me da como un bar de estos que se ambientan como bares de los... El bar del general, una cosa así. 70, claro. Puede ser una gorilada, ¿no? Sí. Después se diviertan algunos. Por eso sentís que te tenés que dar como una ducha, ¿no? Esa invasión, digo, porque está todo viejo. Lo estré, dijo. Ahora, ¿cómo van a hacer para vaciar todo eso? Bueno, lo van a tener que hacer, Curto. Sí. ¿Qué va a hacer? La vida es esto. Sí, así es. Bueno, nada, este escenario, por otra parte, hablando de las transiciones, María Eugenia Vidal, hoy se reunía con Alberto Pérez, primeros movimientos para empezar a ver cómo se daba la transición en la provincia de Buenos Aires, sin confirmar su gabinete hasta que termine el balotage, porque a partir de ahí se van a mover mucha fe. Porque tiene que ver si arman el gobierno nacional. El otro día me dijeron que en provincia hay más de 3.000 cargos políticos. Claro, claro. Todo un equipo técnico que necesita. Y por eso, no piensen que el ofrecimiento de distintos sectores políticos tiene que ver solamente con acuerdos políticos. No, que necesitan funcionarios. Es que necesita gente, cambiemos, radicales, masistas, de todos lados, gente capacitada. Y además sabe ella que la van a estar mirando mucho. De todos lados. Y muy de cerca. ¿Tenés idea del tono de la reunión con Alberto Pérez? No, me parece, y conociendo la predisposición de Vidal y de su equipo técnico, que era ir, escuchar y ver qué hay. Tené en cuenta un número, el déficit de la provincia de Buenos Aires. Este año el déficit de la administración de Daniel Scioli estaba estimado en 15.000 millones de pesos. Vidal agarra un paquete con cables muy finitos. No, el tema será que, digo, me da que pensar que todavía como estamos antes de las elecciones, lo que Vidal salga y diga puede impactar para adentro. Entonces, hay que ver si le muestran todo también a Vidal. Ah, no, no, mostrarle todo ahora no. Pero por lo menos que muestren predisposición. Sí, eso no le quedará otra que hacer. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Mariano? Chicos, noticia de último momento. Y es verdad, porque no estamos mintiendo con la música espirónica. Es verdad, noticia de último momento. Atentos todos los fanáticos de Mariano Martínez y de Daniel Espósito, porque él acaba de confirmar que está de novio. ¡Hola! ¡Por fin! Finalmente, se conoció la noticia. Pero perdón, porque era de otra cosa. No, 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 no. Mirá si decía, está de novio con, no sé, con... Con otra persona, no. Es con la Limposa. García Bernal. Cállese la boca. Mariano Martínez confesó, con Lali estamos de novio. Exacto. Ay, no se había dado cuenta a nadie, Mariano. Hace menos de un mes, yo te agrego un poco, porque es una nota exclusiva que dio hace minutos nada más a Jorge Real. Los convenció la gente de que se pusieron de novio, que hacía buena palabra. Bueno, chicos, hace menos de un mes, ella dice que él dice hace menos de un mes que está de novio con Lali Espósito, que muchas de las cosas que dijimos acá en los medios es mentira, pero lo convenimos. Finalmente está de novio con Lali Espósito. En realidad no sabían que hacer, y que no, che, viste todo lo que dicen, sí, bueno. ¿Tenemos el audio? Dale, dale, antes de irnos. Por favor, el audio. No perdamos tiempo, dijeron, mirá. Mirá, concretamente voy a ser lo más breve posible y moderado, la verdad. Todo lo que se dijo, mucho de lo que se dijo, no es verdad, la mayoría de las cosas. Yo estuve solo un montón de tiempo, posterior a separarme, sí me llevo muy bien con ella, y si hace poco, después de tanto que insistieron, no, 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 no. Si hace poco, empezó como una relación y la verdad que sí, yo la quiero mucho, mucho, y estamos bien, nos llevamos muy bien, ¿qué te puedo decir? Bueno, pero para, entonces, para, te lo paso limpio. O sea, al principio fue tú un rumor nuestro, era más, digamos, rumor de la prensa, y no pasaba nada. Mirá, no, la verdad que no, no, pero pasa que siempre nos llevamos muy bien, eso también por ahí confunde, y el tema de la historia confunde. Sí, hace poco, pero poco de verdad, estamos en algo, en una relación. Estamos en algo, en una relación. ¡Qué bueno que sea! Y no pasaba nada, Mariano Boque. Ya está. Igual me causó gracia, me causó gracia lo que él mismo dice. Bueno, la verdad es que después de que tanto insistieron, y sí, parece que, che, ves eso lo que dicen de nosotros. Ya que dicen tanto, bueno, pongámonos de novio en serio. Claro, ya que dicen. Démosles el gusto a la gente, la gente nos lo pide, Lali, y le dijo Mariano a Lali. Confirmado, entonces, abrazo enorme. Sí, bien, con tanta vuelta. Bueno, Mariano, que tengas un lindo día. Muchas gracias. Que los cumplas muy felices, que se cumplan tus mejores deseos. Y comeremos los restos de tu torce. Muy bien. Nosotros nos vamos hasta mañana. Vale. Que tengas buen martes. No, men, go, bye.